bueno estamos aquí en la campaña hoy toca un episodio en el cementerio se llama así la misión cementerio tal cual pues a ver qué tal está esto vamos a ver si acabamos ya el juego sólo quedan tres episodios este y dos más así que vamos a hacerlo ya de golpe yo por mi cuenta más o menos digamos que el agua sencillo lo vacía lo va a grabar ya todos seguidos se acabó ya que macho ya va siendo la de acabar esta serie no creéis creo que sí creo que sí a ver si os traigo alguna así interesante o si me recomendáis vosotros alguna pues eso no lo agradecería y bueno alguna que queréis que suba bueno decir si yo la miro y si veo que está guay pues la subo a ver si por qué no yo no voy yo quiero lo mejor para otros vamos a matar a la witch vamos un poco más lejos hay me ocurre la puta ella eh mira eso cuidado que es peligroso bueno dudo que supere el récord de matar a witch del episodio de los guantes los machos de diamante al menos nueve una buena que no hay nada que no hay nada que no hay nada que no habrá bien ya no es barrio de bambolgo esa puerta no se abre pues vale pues será por aquí tampoco será por... ¿por dónde será? ah, ya sé por dónde es este juego tiene unos laberintos increíbles, la verdad vale entonces hay ironía ironía es que he matado al chargay esperad eso joder, macho vale pues parece que han cedido ya ya se enganza de venir parece vamos para aquí ahí os quedáis cuidado ¿qué ha pasado? ah, un boomer, bueno vale hunter muerto vale ahora que por aquí vale la ventana ¿por qué no? oh, no, 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 no tú no, tú no no me gustas mete fuera por ahí están unos cansos, tío venga, mete eso son veces, tío de verdad oh, gracias vale vale vamos a por aquí ya, alto ahí vale no, por aquí no es vamos a ver por aquí no es vale voy a saber por aquí si hay algún lado para ir o no aquí se mueren solos, tío se mueren solos, tío coño no, gracias me ha acabado esto, tío está semejante maragunda de zombies va pero por aquí venía antes, ¿no? no, por aquí sí por aquí venía antes me cago en todo, tío vale de verdad no, 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 no no, no no, no no, no, no joder, macho mira que sea una tontada, ¿eh? de verdad mira, todo teniendo vale, ahora tengo piloto de brazo ajá bueno, hay que venir antes así que mmm ah, mira bueno bueno, ahí será supongo sí ya está, acá y y voy a levantar ahí en el aire que nada a ver se van por allá, ¿no? no, no sé cómo vamos a ver vamos, mira hola, ¿qué tal? bueno, más que a menos de ambiente toca a cantarillas claro claro que sí campeón speed, ¿a dónde? no, claro oye, esto no me gusta, ¿eh? ah, vámonos ya subamos ya vienen joder le da el coche la alarma del coche y ya pues eso se ha petado se ha petado o sea que ha la alarma sonado, ¿eh? falta ese matarlo en el capo de la vida, hombre joder, salen de la cantaría, ¿eh? cabrón ¿o qué? el especial, ¿eh? joder, ¿esto, tío? vea cómo suben, tío qué malo no subáis, hombre pues nada pues nada se ha cansado algún día de salir, ¿eh? oye, están pegándonos por nada pues nada, al tío le da igual, ¿eh? que te pegan, chavote se que ha buggeado, tío hola, tío ¿te decís o qué? no te voy a pegar yo no, chavote cuando quieras me pisa, ¿eh? ya viene no me jodas otra vez las puntas armas, tío la valía de aquí, ¿eh? aquí hay la valía de ahora, tío nada, bueno, ya estoy cansando me matas a un visti cada vez, tío o sea, por cada alba ¿que suele venir una de ronda o qué? vamos a... vamos a... ya vienen no, delfé de en tu nombre suelen todos mira eso parece que le gusta el fuego me salió me salió y para después ¿dónde es? toca buscar el sitio el remedio ya vine WTF ¿dónde? voy a salir al tío mira eso se dio tío puta locura hijo mio yo me he perdido unas por nada ¿eh? no 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 es que no se ve nada no 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 me cago en todo un está muy frijicida estamos cerquísima al charro ¿Qué te da vuelta? ¿Qué te da vuelta? ¿Qué te da vuelta? ¿Puedo hacer que caiga? Charger No puedo, no puedo Tengo tiempo Ah, Exploers ya está tío, por fin bueno, pues ha sido un episodio un poco más largo de lo normal porque ha sido un poco largo así que nada si os ha gustado, entra para adentro y nos vemos en el siguiente, adiós